¿Qué es el Cuyabros? Y también incluso de otras regiones de nuestro país en donde exaltaban precisamente la organización que tuvimos y el buen comportamiento de la gente fue extraordinario. ¿Y que se dieron las cosas? Primero que todo no hay ni heridos ni se perdieron vidas humanas en esta celebración. Yo creo que la mesura definitivamente en fiestas y pues lógicamente había licor y tuvimos digamos la oportunidad de bailar, de saltar, de brincar, de gozarnos estas fiestas. Pero algo que afortunadamente tenemos un balance muy positivo. Esta mañana con el comandante, el coronel Saavedra, hicimos también exactamente este nuevo balance. Y llegamos a la misma conclusión afortunadamente en las festividades que tuvimos masivas. Porque tengo que reconocer lo que fue unir el desfile del Cuyabros con el Jipao. Fue una idea extraordinaria y tuvimos una gran cantidad de personas en las calles pero no tuvimos ningún tipo de inconveniente. El agradecimiento y el reconocimiento a todos los Cuyabros. Saavedra y Pao desfilaron desde el Parque de los Aborígenes hasta el Estadio Centenario en el marco del cierre de las fiestas conmemorativas de Armenia en sus 134 años. Pero hoy es especial, la verdad, María Fernanda, esta edición es supremamente especial, es la última que tengo como mandatario. Muy contento de ver que podemos nosotros empezar a tener esta tradición tan hermosa que tenemos gente de Puerto Rico, que tenemos gente de Buenaventura, de Bogotá, del Tolima, del Valle del Cauca, de todo lado. Disfrutando de la tradición, vea esa cosa más hermosa, eso le saca lágrima, esto es hermoso, son hermosos. O sea, la tradición que tenemos Cuyabra, eso es lo que nunca podemos dejar perder, nuestro corazón Cuyabro. Que Dios los bendiga, yo me voy escoltándolos a ellos. Propios y visitantes disfrutaron en familia de este emblemático desfile catalogado como Patrimonio Cultural de Colombia. Las fiestas armenias están muy bien organizadas, nos sentimos muy orgullosos de hacer presentes de este certamen. Nos parece muy importante que a través de la cultura se unan los pueblos. Muy feliz y contento de estar presente en este festival. Se trató de una muestra especial de dos cargas humanas, recolectores y plataneros, y una muestra de la evolución de los Willis en las categorías trasteo agrícola, pique tradicional, así como café, artes y oficios. Y conociendo todos los municipios del Quindío y concordamos con la fecha precisamente del desfile, muy contento, muy bonito. Y de esta manera los tradicionales Jeeps Willis le cumplieron a las fiestas de los 134 años de la ciudad milagro. El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del Quindío, entregó el balance de seguridad en trabajo conjunto con la fuerza pública y la administración local en el marco de la semana de receso escolar y de las fiestas aniversarias de Armenia. El balance de llamadas recibidas a la línea 123 fue de 3.924. A nivel departamental se presentaron 301 casos de riñas. Se realizaron 194 comparendos y 20 capturas por galitos como porte de estupefacientes, tentativa de homicidios, entre otros. Se registraron el fin de semana 20 capturas en flagrancia por delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, uso de documento falso, daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de juego, violencia contra servidor público y hurto. Una captura mediante orden judicial por delito de hurto calificado y agravado y la incautación de cinco especies de faunas silvestres. En cuanto a movilidad, durante la semana de receso escolar, la policía reportó la salida de 41.145 vehículos y el ingreso al departamento de 21.719. Igualmente se presentó durante esta semana dos siniestros fiales, uno de ellos hubo un lesionado motociclista, el otro hecho falleció un motociclista que colisionó con un tratocamión que se encontraba estacionado en la vía Armenia-Pereira. El año anterior, en esta semana, se presentaron igualmente dos lesionados y una persona fallecida. Respecto a la garantía de la seguridad dentro de las fiestas de Armenia, fueron instalados 21 puestos de control, se verificó la información de 3.102 vehículos y en cuanto al control en taxis y requisas a pasajeros, se reportaron 200 casos. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucha atención porque tres presuntos integrantes de la agrupación guerrillera del ELN fueron judicializados. Una de estas personas judicializadas es Alias Mora, quien recientemente fue capturada en el municipio de Montenegro, aquí en el departamento del Quindío. Los otros, los judicializados, fueron capturados recientemente en zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca. También fueron dictadas medidas cautelares a seis propiedades de esta agrupación en el Valle del Cauca y también en la ciudad de Armenia, aquí en el Quindío, que serían utilizadas para cometer acciones ilícitas. La Fiscalía Seccional Valle del Cauca logró la captura y judicialización de tres personas del ELN presuntas responsables del secuestro de un funcionario de la personería de Cali. Las capturas de estos sujetos fueron realizadas en Buenaventura y Montenegro, Quindío. Las acciones adelantadas de manera coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Armada, la Policía y el Ejército Nacional permitieron capturar a tres presuntos integrantes de esta organización ilegal que habrían participado en el secuestro de un funcionario de la personería de Cali. Estas tres personas, conocidas con los alias de Zarco, Robles y Mona, habrían participado del secuestro del funcionario el pasado 10 de junio, quien finalmente fue dejado en libertad el día 17 de julio y le fueron imputados, entre otros, los delitos de rebelión y secuestro extorsivo. La Fiscalía les imputó los delitos como rebelión, secuestro extorsivo y por ilegal de armas de fuego, desde su participación en el elismo. Alias Mora aceptó los cargos por rebelión formulados por la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a dos predios urbanos y dos inmuebles rurales ubicados en el Valle del Cauca y en la ciudad de Armenia, así como a dos vehículos. De manera simultánea, fiscales de extinción del derecho de dominio afectaron las finanzas de esa red criminal e impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre dos predios urbanos, dos inmuebles rurales y dos vehículos ubicados en los municipios de Calima, Darién y Yumbo, Valle del Cauca y Armenia, Quindío. Las propiedades avaluadas en 3 mil millones de pesos habrían sido utilizadas por el Frente de Guerra Occidental del ELN para realizar secuestros y ocultar a integrantes de esta estructura, entre otras actividades ilícitas. Alias Arco y alias Robles no aceptaron los cargos que les fueron imputados por parte de la Fiscalía y deben cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario. De otra parte, alias Mona reconoció el cargo de rebelión y seguirá vinculada a la investigación a este proceso. Sí, hombre, recibimos de la Federación de Cafeteros un reconocimiento muy grande por todo lo que hemos hecho con el sector agrícola en especial, en el sector de café. Todo lo que hicimos con alianzas productivas, todo lo que hicimos con mujeres cafeteras, todo lo que hicimos con cafés especiales, todo lo que hicimos con los cafés de mujer en cada uno de los municipios. Yo creo que este es un reconocimiento que no es para Roberto Ramillo, es para los quindianos que hemos mirado con buenos ojos a estos agricultores que le están dando ese valor agregado al granito de café. Así que a nombre de todos los quindianos vamos a estar recibiendo allí ese reconocimiento por parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Impresionante, yo creo que aquí estamos siendo ejemplo hoy a nivel nacional de todo lo que hemos hecho con las mujeres cafeteras. Creo que le han dado un toque especial al café en los mercados internacionales. Lo ven con muy buenos ojos, le da ese valor agregado que queremos que se vendan esas libras de café a mejores precios. Trajimos el Congreso Mundial. Recuerden que hubo 70 nacionalidades acá de mujeres cafeteras del mundo. Así que yo creo que le hemos hecho un aporte grande a que estas mujeres berracas, pioneras, arrieras y del sol hoy puedan mostrar esas bondades que tienen cuando son ellas las que manipulan y procesan el grano de café. Hablamos de inversión en obras. Acabamos de hablar con el señor alcalde del municipio de Pijao y muy agradecido porque hay una inversión de más de 6 mil millones de pesos para la obra principal. Sí, tuvimos que hacer una edición. Esta carretera parece que estuviera viva. Empezó con cuatro puntos críticos, ya superamos los 35 puntos críticos. Pero bueno, ya digamos que la parte de puntos críticos ya está más controlada. Ya empezamos la pavimentación la semana pasada, que es lo que la gente quiere ver. Pero nosotros no podíamos pavimentar sin haber solucionado el tema de los puntos críticos. ¿Qué nos ganamos con pavimentar si la vía se termina yendo por pedazos con el tiempo? Así que primero el tema de seguridad, el tema de estabilidad de la vía antes que la pavimentación. Pero bueno, ya se inició la pavimentación. Creo que este contratista va como muy bien en el informe que tuvimos hoy en el Comité de Obras. Así que estoy muy contento porque yo creo que ya va a empezar a verse lo que la gente quería ver realmente, que era la pavimentación de la carretera. Bueno, ahora el tema del puente de Barragán y la posición que tiene desde la administración. Presionando mucho al gobierno nacional y a Envías a que se haga una solución definitiva. Estamos pidiendo un puente con tercer carril porque ya tenemos el tercer carril aprobado desde la Española, o sea, desde la Y hasta Caicedonia. Entonces, si vamos a tener un tercer carril en la vía, pues debemos tener un puente con tercer carril. Ya que se va a hacer una solución definitiva, pues pensemos de una vez en grande y no tengamos que hacer un puente donde sea un cuello de botella allí y que después tengamos con el tiempo que hacer un nuevo puente para el tercer carril. Yo creo que darle la solución de una vez definitiva a lo que estamos pidiendo. Va a haber incomodidades ahora en los cierres que todavía Envías no ha determinado si va a ser con parisigas, si va a ser a ciertas horas cerrado, si lo van a cerrar del todo. Eso es una determinación que tiene directamente el Envías porque recordemos que esa vía no le pertenece a la gobernación del Quindío. Nosotros lo que hacemos desde la gobernación es la gestión para que estas horas, como lo es el Alambrado, nosotros no teníamos nada que ver directamente con esa vía, pero lo que hicimos desde la gobernación y lo reconoció así el gerente de autopistas del café, presionar, 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 presionar para que todo esto se dé de la mejor manera y lo más rápido posible. A ustedes Dios los bendiga, un abrazo gigante, los invito mañana a las 6 de la tarde vamos a hacer el gran lanzamiento de un show que va a hacer el recorrido a todo el mundo. En varios países ya lo están pidiendo, tienen contacto con Netflix, con TV Azteca, para poder hacer el lanzamiento del show que se llama Corazón de Colombia. Mañana es el lanzamiento en el centro de convenciones, un show que yo sé que va a dar mucho que hablar y ese es un regalo muy grande que le vamos a dejar. Ese embajador, que es ese show del Quindío, por todo el mundo, recorriendo y llevando un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, de territorio amigable, pero sobre todo de traer turistas y ese turismo de alto valor que necesitamos en el departamento. En el laboratorio de salud pública se procesan y se hace la vigilancia de eventos de interés en salud pública y de factores de riesgo y del consumo y se vela por todas las enfermedades de interés en salud pública como tuberculosis, lepra, malaria, leismania y otras enfermedades de interés. Con esta nueva edificación pues vamos a cumplir con todos estos estándares y vamos a aportar al departamento del Quindío una vigilancia íntegra en todos los procesos y en todos los factores de riesgo y del consumo, favoreciendo al departamento y favoreciendo a los departamentos del Valle de Rizaralda y Caldas que pues en algún momento podemos ayudarles a mejorar la vigilancia de todos estos eventos y de factores de riesgo. ¡Gracias! 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 La vida y el territorio de las familias Cuyabras Gestionamos los residuos con la más alta calidad Cuidamos las zonas verdes de nuestra bella ciudad EPAES Progreso y desarrollo EPAES Crecimiento y prosperidad Trabajamos día y noche con responsabilidad A nuestra gente de Armenia les brindamos bienestar Empresas públicas de Armenia 60 años contigo La empresa de todos Me encuentro con la arquitecta Claudia Cruz Una caleña adoptada en el Quindío Claudia, bienvenida a este espacio Muchísimas gracias por esta invitación Y feliz de estar en este escenario tan bonito Mira, aquí, hoy lunes, maravilloso De la mano para un arquitecto, ¿cierto? De la mano Y hablando de eso, una ciudad como Armenia Que tiene, digamos, todo un ejercicio de amolamiento urbano por hacer De vivienda para la cantidad de habitantes que aún no la tienen ¿Qué podemos decirle, un aspirante al consejo a los armenios frente a ese tema? Bueno, no, Armenia es una ciudad maravillosa Una ciudad con un potencial inmenso partiendo de su gente Sí, nos falta orden, nos falta estructurar Pero la ciudad está más que diseñada y pensada Llegar a ejecutar unos proyectos zonificados según el área, según la zona Como está diseñada, hay unas zonas turísticas, unas zonas comerciales, unas zonas para hacer circulación peatonal Unas zonas para que hagamos realmente una conservación de patrimonio Porque hay que recuperar lo que tiene Armenia, lo que tenemos, el arraigo y el sentido de pertenencia Hay mucho por hacer y creo que es un momento maravilloso para poder aspirar al consejo Claudia, usted es una mujer y una arquitecta que ha sido, digamos, bien recibida, acompañada por los empresarios Frente a ese tema, la necesidad de, digamos, de ofrecer más empleo o de ofrecer oportunidades a los emprendedores ¿Cuál es su visión? ¿Usted qué cree? ¿Que hay que traer recursos definitivamente del exterior para solucionar eso? ¿O hay que hacer un ejercicio interno y ver cómo todo este talento nuestro puede salir adelante? Pues yo creo que todo parte de un orden principal y es que la casa hay que organizarla Es lo principal, efectivamente todos los recursos que podamos jalonar y todo lo que podamos hacer en inversiones maravillosas Viene ejecutado porque hay que hacer un turismo con propósito, tenemos que hacer, incentivar la educación con el bilingüismo Entonces tenemos que integrar todo ese turismo que tenemos y todas esas ganas de los de afuera mirando hacia el Quindío Bueno, volquémoslo pero organicemos la ciudad primero que todo, organicemos la estructura, organicemos la casa Y sepamos invertir y sepamos cuidar porque muchas veces hacemos unas inversiones Y luego descuidamos y se nos vuelven un elefante en blancos Esa no es la idea, la idea es que lo que se aporte cada vez crezca y crezca Y tengamos más sitios de interés, más sitios culturales, más eventos por hacer Y Armenia, una ciudad que todos los días tenga actividades, pero actividades de valor Hay una deuda que los últimos consejos han tenido con los ciudadanos Y es que el ejercicio, digamos, de control político, el ejercicio de debate se hace tímidamente Y se hace quizás dos o tres horas en una comisión, pero nunca se hacen los debates que merece esta ciudad ¿Usted qué cree? ¿Cuáles son los dos debates que hay que hacer en los primeros 100 días? Primero que todo hay que hacer un debate de sentido de pertenencia en el cual yo invito a toda la ciudadanía Que de verdad se pongan la camiseta y aprovechemos esos escenarios que tiene el Consejo Municipal Y esas graderías estén llenas Nosotros tenemos una idea que queremos siempre implementar y es lo que le hemos dicho a nuestro equipo Claudia Cruz es simplemente una vocera, una representante de una sociedad Pero es un equipo de trabajo, por eso esas graderías deben estar llenas Y ser una democracia participativa y digital Aportemos cada una de las necesidades y patentémoslas ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener argumentos, tenemos que tener esas personas, esos voceros de la comunidad Que lo están sintiendo de una manera diferente a como lo puedo sentir yo Ahí parado con la comunidad Primero invitarlos a que formen parte Porque es que muchos estamos tras bambalinas Y yo no me hago a un lado porque digamos ahora que me lancé al ejercicio Pues puedo decir que estoy más activa Pero antes era en un chat, haciendo críticas No hacen, no participan, no dicen para qué aprobaron Pero por qué no participamos en los espacios cuando tenemos derecho Entonces la idea es invitar primero a la comunidad a que participe Y a buscar un orden en la ciudad Y a buscar una ciudad que realmente ejecute Porque no nos podemos quedar en el ejercicio Con todos planes parciales, parciales, parciales Y nada ha ejecutado, todo está mediado Hay un plan parcial el que se habilitó hace poco El de la Centenario ¿Te gustó la habilitación del plan parcial? ¿Usted cree que está en deuda o que está maltratando definitivamente Digamos el medio ambiente? ¿Qué opinión le merece eso? A mi juicio no era la prioridad y siento que va a ser una vía Es importante todo el desarrollo de la ciudad Es importante, la verdad el desarrollo no todo es cemento Sin embargo en el tema de movilidad Armenia necesita más vías Pero para mi juicio no era el impacto principal Que debíamos haber ejecutado Había otras dimensiones y otros proyectos Que se podían haber ejecutado De mayor impacto y de mayor beneficio para la ciudad Realmente esto para mi no es una solución Que la Centenario desemboque en la 14 Frente a una división vial Que lo que nos va a generar es un poco más de trancón ¿Usted cree que el alcalde llegue quien llegue? Hay 14 candidatos Cualquiera de ellos va a ser alcalde Los abrimos muy pronto en 15 días ¿Usted cree que cuáles deben de ser sus dos primeras prioridades En el acto digamos que sea por el plan de desarrollo En los primeros 90 días? Bueno, independiente del alcalde que llegue Debe volver y retomar el control de la ciudad La ciudad está a libre al ventrillo Entonces primeramente el tema de seguridad Devolverle la confianza a los ciudadanos Para poder nosotros poder transitar Y sentirnos más o menos dentro del espacio La seguridad y organizar el tema de movilidad dentro de la región Seguridad y control significa de pronto también tener fotomultas ¿Se necesita tener zonas definidas? Parquímetros, zonas azules ¿O frente a eso qué opina? Yo pienso que es tener el control Si las entidades ejercen la labor como debe ser No hay necesidad de ese tipo de acciones Porque ya es Y es un tema de vincular a la comunidad Y darle seguridad Es que la seguridad es también darle la confianza al ciudadano Es decir, llegó un mandatario Que va a ejecutar Que va a organizar la ciudad Que me da confianza Y yo voy a cumplir la orden del mandatario Voy a hacer que la ley se cumpla Lo que pasa es que las leyes están Pero nos las pasamos por la galleta Entonces queremos implementar una nueva orden ¿Con qué? Con la fotomulta que es una presión No es simplemente tomar sentido de pertenencia y confianza en la ciudad Cumplir con la ley se implica también cumplir las obligaciones tributarias Claro El nuevo catástrofe multipropósito nos descubrió cosas como esta Que hay cantidad de condominios Que declaran que son lotes con servicios Y entonces no están pagando el predial que le corresponde O que hay casas de amigos nuestros seguramente O de jefes nuestros De dos mil y tres mil millones Y que aparecen en el extracto uno Frente a eso, ¿qué opinión le merece? ¿También hay que apretarlos? ¿Hay que exigirles? ¿O qué hacer ahí frente a la clase dirigente Que revela ese tipo de cosas? Pues yo creo que todos esos programas en este ejercicio Lo que yo tengo planteado es que Si todos tenemos que cumplir la ley Todos tenemos que cumplir la ley Y debe haber una transición para ello Porque llevamos un tiempo quietos en un proceso congelado Y de un momento a otro llega el tema de valorización Yo siempre, si se tiene que aplicar Se tiene que hacer un reajuste Tenemos que mirar bien cada caso Porque no se puede generalizar Hay casos puntuales que se deben verificar Y otros, digamos el ejercicio La ley no puede ser general Hay que verificar cada caso Porque hay unos casos extraños como los que tú hablas Donde hay predios que ni siquiera pagan impuestos Y son predios, estrato 6, 7, 8 y hasta más Entonces todo es de evaluar Esto es aplicar tanto para la clase baja Hacer el reajuste proporcional y directo y concreto Evaluando las condiciones del predio que sea real Asimismo aplica para los estratos grandes Arquiteta Claudia, ¿qué es lo que la motiva? ¿Qué es lo que, digamos, cuál es su principal causa Para llegar y sentarse en este consejo municipal? Pues yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo Y el ejercicio nació de mi hija Que me dijo, mamá, yo me quiero ir de aquí Aquí no hay nada que hacer Yo para qué estudio acá Yo me quiero ir a otra ciudad Uno estudia y no hay empleo No hay desarrollo No hay industria ¡Qué pereza! Y yo le dije, ¿qué? Yo tengo una visión diferente Para mí Armenia es divino Para mí Armenia es la calidad de gente Hay mucho potencial Entonces sentí que gran culpa de lo que ella siente Era de mi sentir Pasividad De sentirme pasiva Y en la zona de confort Realmente los empresarios y los comerciantes Estamos en una zona Que hemos sabido que todo el tiempo Hay que guerrearle y guerrearle Y nos acostumbramos a hacer lo nuestro No es fácil Pero vamos allí Y creemos que no hay que estar en lo público Que solo en lo privado podemos Mentiras Necesitamos hacer de todo Porque necesitamos hacer ese control Esa presencia Integrar y compartir las necesidades Que nosotros tenemos Es que lo mismo No es lo mismo acá Desde un escritorio Que estar viviendo en la calle Entonces empezamos a hacer esa conciencia Y sin embargo les digo Para mí no fue fácil Yo lo pensé muchísimo Y siempre fui muy real Hacia el tema político No estaba a gusto con el ejercicio Por muchas cosas que se escuchan Pero una vez Tomo la determinación De lanzar mi nombre Me he sentido satisfecha He disfrutado este proceso Le he visto la cara bonita Al ejercicio político La gente nos ha aceptado De una manera muy importante Entonces hemos sentido el acompañamiento Y eso cambió como esa visión Claudia, perdón, te interrumpo Hay un candidato Que hace años le escuchamos Que la política es para los políticos profesionales Hay otros que creen Que todos los ciudadanos Deben de tomar cartas en el asunto ¿Ustedes de cuál de las dos posiciones? Yo pienso que las personas Que ocupan cargos políticos Deben ser mínimamente Meritorio que esté allí ¿Por qué? Porque hay gente que es muy empírica Pero merece y conoce Cómo funciona el tema Hay gente que es estudiada Muy profesional Y es un tema de servicio Como también digo Que hay muchas personas Que participan Y no tienen ni idea De dónde están parados Entonces el ejercicio Es más que todo meritorio A veces unos tenemos La facilidad De tener una formación profesional Y es una bendición Otros de pronto no tienen Pero sí tienen todas las capacidades Entonces yo no desmerito A esas personas Pero aquí tenemos A la arquiteta Claudia Cruz Quiere ser concejal Ahí está su número En el tarjetón Número 1 Mira Recordémosle a la gente Mira Colombia Renaciente Número 1 Estamos ubicados Súper sencillo En el tarjetón Justo encima Del botón blanco Marcamos el partido Mira Colombia Renaciente Y marcamos el número 1 Para apoyar a Claudia Cruz Al consejo Muchas gracias Por su sintonía En el laboratorio De salud pública Se procesan Y se hace La vigilancia De eventos De interés En salud pública Y de factores De riesgo Y del consumo Y se vela Por todas las enfermedades De interés En salud pública Como tuberculosis Lepra Malaria Leismania Y otras enfermedades De interés Con esta nueva edificación Pues vamos a cumplir Con todos estos estándares Y vamos a aportar Al departamento Del Quindío Una vigilancia Íntegra De todos los procesos Y en todos los factores De riesgo Y del consumo Favoreciendo al departamento Y favoreciendo A los departamentos Del Valle De Rizaralda Y Caldas Que pues En algún momento Podemos ayudarles A mejorar La vigilancia De todos estos eventos Y de factores de riesgo Protegiendo el patrimonio ambiental De los Quindianos Denuncie el tráfico Ilegal De la fauna silvestre Estamos comprometidos Con el cuidado Del agua La vida Y el territorio De las familias Cuyabras Gestionamos Los residuos Con la más alta calidad Cuidamos Las zonas Verdes De nuestra Bella ciudad EPAES Progreso Y desarrollo Y desarrollo EPAES Crecimiento Y prosperidad Trabajamos día Y noche Con responsabilidad A nuestra gente De Armenia Les brindamos Bienestar Empresas Públicas De Armenia 60 años Contigo La empresa Sabe todos